Música Música De ferino verde y blanco De sacaranga y blanco De ferino verde y blanco De esa charanga y blanco Pero mira Petronita como viene Isabelita Con la poñera cortica Igualito el mono tiene y ese modo de bailar Pa' alborotar esta charanga Música Música Con este modo de vestir Pa' alborotar esta charanga Con este modo de vestir Pa' alborotar esta charanga Música 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 Música